Buenas gente, estamos de vuelta en un nuevo video de Black Club Mobile y hoy os vengo a traer una guía completa sobre la trascendencia, awakening o llámalo como queráis, que es una nueva función para mejorar el equipamiento que en la global tendría que llegar pronto. Yo apostaría que tiene que llegar en la Season 5 que estará más o menos en 5 o 4 días, bueno de hecho desde que grabo esto en 4 días, ya que en la Season 6 ya sería muy tarde porque es donde sale ya mi corta dimensional y ahí ya sí que sí había en la JAPO y desde hace rato, ¿no? Entonces yo estoy casi seguro de que llegará en la Season 5, de lo contrario va a ser una cagada muy gorda de parte de la global y yo creo que no sería un buen paso, pero bueno, de todas formas os voy a traer esta guía para que ya lo tengáis en cuenta porque me da la impresión de que va a llegar dentro de poco y para que sepáis muy bien cómo funciona, cuáles son los mejores consejos y todo esto para que lo tengáis en cuenta, aunque tampoco hay como muchos trucos para esto, simplemente es que entendáis la funcionalidad y poco más, ¿no? Bueno, básicamente esto es una mejora para las piezas de equipamiento, como podéis observar en Blackasta los equipamientos tienen una estrella, esta estrella tiene diferentes fases, aquí estáis viendo que tiene 4 puntos, cada punto lo puedes activar y cuanto más avances más recursos os pide y cada vez que mejoráis un punto mejora el stat principal del equipamiento, por ejemplo, ahora esto en total tiene 1939, pero si vosotros comprobáis de base, este tipo de equipamiento suele tener bastante menos. Por ejemplo, en cualquiera es lo mismo, ¿vale? Si nos vamos en esta pieza de defensa, fijaos, tiene 1615, bueno, tampoco es una locura lo que mejora, pero al final sí que se acaba notando porque es 300 más en esta pieza, 300 más en esta, en otra, en otra y son 1200 de defensa extra que ganas por la cara si tienes todo maxeado, esto en el caso de Blackasta, ¿no? Pero es que la cosa es aparte que cuando tú activas las 4 estrellas o los 4 puntos, te desbloqueas un quinto substat y esto es muy gordo porque este substat equivale a lo mismo que las demás que ya tiene la pieza, por lo tanto, aquí te puede salir ataque mágico, ataque físico, defensa en porcentaje y cualquiera de estas vainas y sí, se puede repetir. De hecho, como estáis viendo, aquí esta pieza tiene precisión y se está repitiendo precisión otra vez, lo que quiere decir que, por ejemplo, si tenéis defensa en porcentaje, podéis repetir otra vez defensa en porcentaje y os podéis sacar un buen rango, ¿no? Y esto ya depende de lo que vosotros busquéis, si veis que vais bien en defensa, en ataque o lo que sea, pues podéis buscar resistencia crítica, problema de crítico, daño crítico o como vosotros veáis. El quinto substat os puede ayudar a carrear, a perfeccionar más incluso el personaje, cosa que está muy bien. Entonces, el punto es, vale, sabiendo todo esto, lo que hace la trascendencia, todo lo que implica, cómo se mejora, qué se necesita, ¿no? Y eso es muy fácil, muy sencillo. De hecho, nos vamos a ir a una pieza un poco más pocha para que veáis mejor. Estoy buscando aquí un sombrero porque he visto que tenía bastantes repetidos. Quiero que sea, por ejemplo, este. Vamos a mejorarlo. Primero que nada, el equipamiento tiene que estar a más 12, de lo contrario, si no me equivoco, no lo podéis mejorar. Y si podéis, pues mejor que mejor, pero le damos a la mejora. Y fijaos, aquí, como estáis viendo, nos piden dupes. O sea, tiene que ser el mismo equipamiento, la misma pieza con la misma rareza. Tiene que ser un sombrero LR para que podamos subir. Entonces, para poder maxear esto, tenéis que farmear dupes de equipamientos. Por eso os estaba recomendando de que estuvierais farmeando y que no vendierais las piezas, aunque os sobraran, porque ya os digo que os van a faltar cuando llegue esta función, porque vais a tener que sacrificar bastante. Fijaos que en el primer punto solo pide un dupe, pero si nos vamos en el segundo punto ya pide 3. Si nos vamos en el tercer punto, aquí ya pide 6, porque es 1, luego pide 2 más, luego pide 3 más y luego pide 4 más. Por lo tanto, en total necesitáis 10 piezas para poder mejorar todo. Y aquí no cabe la cosa, porque nosotros si metemos estos dupes a mejora, está muy bien, pero fijaos cuánto dinero pide. Pide 1 millón de oro. Y podéis decir, bueno, no es para tanto, tengo 20 millones, tengo 40 millones ahorrados. Pues esto no es nada, esto es solo el calentamiento. Pero relajaos, piad palomitas y buena suerte con esto, porque esto es solo la punta del iceberg. Y lo jodido viene después. Entonces, nosotros ahora le damos a mejorar y fijaos, vamos a dupearlo al máximo, nice, y desbloqueamos el quinto subestad, que en este caso es una mierda, no queremos esto. Por ejemplo, en esta pieza que es de ataque mágico, lo que más vamos a buscar va a ser quizás ataque mágico en porcentaje. Para poner un ejemplo, quizás necesitas, yo que sé, problema de crítico, pues también puede ser. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues reolear, nos tenemos que ir al apartado de los rerolls, que es este, sí, en tino japonés. Y aquí lo que tenemos que hacer, no es gastar estas piedras, ojo, esto se puede reolear sin usar las piedras, cosa que es un puntazo. Y cuando haces reroll aquí, los demás no afectan, así que no os asustéis. Entonces, aquí tenemos 3 intentos, gente, como estáis viendo. Y cada reroll no cuesta piedras, pero cuesta 500.000 de oro. O sea que con 2 rerolls ya son 1.000.000 de oro. Y esto es caro o no, lo siguiente, porque tienes que tener bastante suerte de que te salga justo lo que buscas. Primero que nada, que a mí me salga ataque mágico en porcentaje, ya es jodido. Pero es que encima que me salga ataque mágico en porcentaje, con un porcentaje alto, o sea, en doble S, en S, eso ya es incluso más jodido. Por lo tanto, aquí te vas a tirar un buen rato. Vamos a hacer reroll. Ok, lo hacemos. Y nos ha dado, bueno, precisión, ¿vale? Genial, 5 de precisión, lo que justo quería. En verdad no, vamos a hacer otro reroll. Ya hemos gastado 1.000.000 de oro. Y nos ha dado daño crítico, 2.8%. A muy malas, mira, si estás viendo que te has gastado mucha pasta o lo que sea, pues decir, bueno, mira, de momento lo dejo aquí. Y es daño extra, quieras o no. Pero si queréis seguir buscando porque necesitáis el ataque mágico o lo que sea, pues le dais otra vez 22 de defensa. Oh no, qué pena. He gastado los 3 intentos. ¿Qué tengo que hacer ahora? Bueno, 3 intentos y 1.500.000 de oro. Pues ahora para volver a tener esos 3 intentos necesitáis otro dupe de equipamiento y así podéis resetear. Por suerte no vale dinero darle el dupe, así que mira, por esa parte supongo que es algo positivo. Am le dais y reseteáis los intentos y otra vez 500.000 de oro. Y así todo el rato a fundirse la pasta hasta que justo te salga el subestad que queréis. Oh mira qué bien, otra vez 5 de precisión. Qué guay, qué divertido. Y ya nos hemos gastado una fortuna en mierdas. 4% de resistencia crítica. No está mal. Si es lo que buscáis, claro está. Pero si queréis seguir buscando ataque mágico, pues toque a reroll y reroll y reroll hasta que te salga 42 de ataque mágico. Genial. Ahora no me quedan más equipamientos, así que me tengo que joder y quedarme con esto. Y habrá que seguir farmeando y farmeando hasta resetear los intentos, seguir reroll hasta que salga el subestad perfecto y así refine más al personaje. Y básicamente esa es la forma como funciona. Tema de la trascendencia, gente. Es súper caro y os digo 20.000.000, 40.000.000 os lo vais a fundir bastante rápido. Por eso os dije que es buena cantidad para comenzar, pero realmente te fundes mucha, pero que muchísima pasta en esto. Y obviamente van a mejorar la forma en el que se obtiene el oro, pero hasta que diga que eso, pues por eso os dije que ahorraréis y que no gastaseis a lo tonto el oro. Aunque tampoco se puede, la verdad. A lo mucho donde más derrochas es en darle dupes a los personajes, en sublos de nivel, todo esto que es necesario, ¿no? Pero yo que sé, más que nada para que tengáis en cuenta y hagáis todos los días los perros y todo eso que es lo que más pasta da. No sé si me estoy dejando algo más, pero realmente es muy simple, es muy sencillo. Yo lo que os recomiendo es que si vais un poco justo de dinero, de materiales o lo que sea, con que os salga un subestat algo decente, ya lo dejéis. Y luego ya, si lo queréis refinar incluso más y más, pues ya lo cambiáis. Pero por ejemplo, si os sale porcentaje de ataque, prolea de crítico, incluso resistencia crítica, son subestats que no están mal y lo podéis llegar a dejar. Si es un personaje ofensivo, obviamente quizás la resistencia crítica no sea lo mejor del mundo, aunque de vez en cuando, depende de cómo lo tengas montado, puede funcionar. Pero si es un personaje ofensivo, por ejemplo, si os sale prolea de crítico, lo podéis dejar. Si os sale ataque en porcentaje, también lo podéis dejar. Ataque en porcentaje me refiero a un nivel bajo. Si os sale, yo que sé, por ejemplo, 1%, 1,5%, que es una mierda, aún así lo podríais llegar a dejar. Y luego ya, en próximos intentos, ya lo refináis cuando tengáis más recursos. Y si os sale, yo que sé, por ejemplo, daño crítico, que es un poco más pocho en mi opinión, porque depende de que tengas una prolea bastante alta. Y si no tenéis alrededor de 80% o por ahí, realmente el daño crítico no es muy recomendable subir. Pero a muy malas podríais llegar a dejar. Y así en un futuro, pues ya lo cambiáis. Le podéis meter encantamiento también. Fijaos, mi blackasta, por ejemplo, aquí tiene ataque y le he metido encantamiento. Creo que tiene el ataque un poco chusta, si no me equivoco, pero aún así se lo metí. Básicamente es eso. Aquí, por ejemplo, le sale prolea de crítico y le he metido. ¿Por qué no? Al final el personaje también lo necesita. Y de ataque creo que va bien. Sí tiene 32k, 30k de ataque, así que le he metido un poquito más de probabilidad. Y de hecho le tengo que meter incluso más. Lo quiero dejar a 100%, pero tengo que refinar. Fijaos que aquí me falta. Lo que pasa que no lo puedo hacer reroll, ya que me falta equipamiento. Para esto, gente, fijaos, es que necesitas la defensa de velocidad avanzada, que estos son muy tochos y muchos personajes lo utilizan. Y he tenido que gastar muchísimos en blackasta y aún así, aún le falta, tío. Si tienes mala suerte es que esto te puede estirar un buen rato. Y para poder refinar los personajes es algo jodido, pero es lo que hay. Y básicamente así es como funciona esta vaina, gente. Así que espero que os haya servido de ayuda. Cualquier duda os podéis pasar por Discord y os podrán ayudar. Si queréis ver más contenido de Black Clover Mobile os podéis suscribir al canal. Que tengáis un buen día y nos vemos en la próxima. Chao.